Este es el primer jugador en la historia en llegar a las Farlands en Minecraft Survival Y tan solo le tomó 9 meses, yo lo haré en 24 horas Pero, ¿cómo? Verás, para llegar a las Farlands necesitamos una manera rápida para movernos Porque las Farlands se generan a 12 millones de bloques del spawn y afortunadamente tengo un plan Y es ir al Nether porque un bloque en el Nether equivalen a 8 en el Overworld Entonces creé el mundo y talé cierta madera y con ella mis herramientas Y vi a lo lejos una aldea en la que conseguí comida, unos pantalones y hierro Luego de eso estuve un rato conseguiendo recursos para el reto Porque no será fácil y en un momento estuve a punto de morir ¡Ay no! ¡No, mirá, 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 mirá! ¡Corre, corre, corre! Pero hey, logramos progreso Porque encontré un pozo de lava y con este puedo hacer un portal al Nether Entonces a trabajar Hacemos un horno, con esto hago hierro Con 3 me basta Hacemos una cubeta y una espada Con la cubeta agarramos agua porque tengo un plan Y es hacer un portal al Nether usando el agua Ahora si no me equivoco había que poner un bloque acá Agua, rompemos 1, 2, 3 Aquí y 2 acá Y supuestamente si agarramos esta agua y la ponemos acá Ocurre la magia ¡Ay no! Aún se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Después encendí el portal y entré al Nether Y al llegar mis ojos no se lo podían creer Era hermoso Pero había un problema Estaba muy mal equipado y probablemente iba a morir Entonces iré a chitarme haciendo una de esas transiciones épicas Que siempre hacen los youtubers ¡Wow! Armadura Tardé dos putas horas Pero bueno, ahora tengo un plan Mi plan es simple Subir a la cima del Nether usando hasta Enderpearl Y caminar recto hasta las Farlands Lo que no sabía Es que este plan me traería graves problemas para el futuro Entonces a subir Ok, tenemos que seguir subiendo Miren este truco ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso idiota! Ok, segundo intento ¡Ay! ¡Ay no! No puede ser Seguimos subiendo ¡Ay no, no! ¡Miren! ¡Ay! ¿De dónde viene? ¡Ah! Dios, Dios ¿Qué está pasando? A ver, ya Acá estamos un poco Nada nos tiene que detener ¡Rápido, rápido! ¡Fu! Sudo rápido Ok, ya estamos seguros ¡Llegamos! A la Bedrock Ok, ok Ahora hay que buscar la Bedrock más alta que haya Para hacer el truco Ok, creo que ahí sería Subimos Sí, sí, creo que es acá Ahora para pasar la Bedrock hay que hacer esto Hay que hacer una mesa de crafteo Con ella hacemos muchos palos ¡Perfecto! Y ahora hacemos escaleras Vamos bien Ahora ponemos una y dos Y ahora hay que poner la Enderpearl En este hueco que hay acá A ver ¡Luluri! ¡Vamos! Y ahora hay que caminar recto por horas No les voy a mentir Estaba muy feliz corriendo en la cima del Nether Pero al pasar unas horas Me daría cuenta de un problema muy grave Y es que no llegaría a las Farlands En 24 horas Ya que llevo 3 horas haciendo el reto e investigando Descubrí que tardaría 4 días en llegar a las Farlands Y eso no es bueno Pero afortunadamente tengo pensado un plan B Y es peligroso El plan B es ir a Lent Matar al Dragon Entrar a Line City Robar las elitras Hacer fuegos artificiales Y multiplicarlos ¿Cómo? Bueno Eso lo vas a descubrir ahora Ok vamos a volver al Overworld Para hacer nuestro plan Entonces haremos el portal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No puede ser Eran 10 Ahora que hago La única solución es matarme Así es Ya no tenía salida Tenía que matarme Y en el proceso perder todo Por dentro quería llorar Pero no hay tiempo que perder Entonces primero salí a la superficie Agarré madera Comida Y después farmí minerales Hasta ya estar bien equipado Para empezar con el plan Pero como el proceso fue largo Te resumiré 2 horas en 2 segundos Bueno igual lo exageré un poco Primero entré al Leder Y maté unos Blaze Luego maté unos Cender Más confiados que el portal Tendría suficientes ojos Y junté los ojos Con las varas de Blaze Y conseguí estos ojos raros Encontré el portal Y puse los ojos Y ahora tengo que matar al dragón Entonces primero subimos Ahora nuestro objetivo Es destruir esos 9 cristales Vamos Ahora faltan 8 Perfecto Ay no 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 puede ser Vamos Medio corazón Menos mal Vamos Dios Dios Vamos No 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 Parecía que lo había perdido todo Pero afortunadamente había guardado Un spawn en el end Entonces entré Recuperé mi loot Y atacé al dragón sin piedad Y aunque tuvo unos problemas Finalmente lo logré matar Y ahora debo encontrar El portal de la end city Ahí estás Es hora Llegué Aunque está lejos Llegamos Ahora tenemos que encontrar El barco con las elitras Perfecto Eso necesito Entraremos por aquí No me esperaba eso Ah mira Lo puedo evitar con bloques Rápido Ahí está la nave Rápido Los tengo que evitar Ahora tengo que hacer una barrera No 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 Ahora hay que subir otra vez Ahora sí hay que hacerlo bien Perfecto Escucho un shulker Muere Escucho otro Ahí estás Muere Elitras Ven a mí Vamos Después hice unos feos artificiales Y con ellos ya puedo multiplicar mis objetos Entonces para hacer el bujo Tuve que cambiar de versión A la 1.14.4 Y tras unos intentos Finalmente conseguí llenar este cofre Con objetos multiplicados Y ahora que tengo todo listo Solo me falta viajar a las farlands Entonces primero tenemos que ir al nether Esta ruina me sirve Ahí está bien Entramos Lloma de alma Y ahora subir al techo Seguimos subiendo Ahí está la bedrock Perfecto Ahora encontramos la parte más alta Al parecer es ahí Al parecer es aquí Y hacemos lo de antes Y tiramos la enderpelle en este hueco Lo logré Y acá viene la parte difícil Tengo que viajar millones de bloques por horas Afortunadamente traje este shulker A empezar No te voy a mentir Que estuve volando recto por horas Y mientras eso pasaba Descubrí estas dos cosas Número 1 Al volar con las elitras sobre el nether Ocurre este molesto buque En serio lo odio Por favor arríglenlo Y número 2 Las horas de vuelo consecutivos Hice chistes muy malos ¿Qué? ¿So? No mames Y finalmente llegamos a las coordenadas 1.500.000 Que es donde se generan las farlands Entonces me devolví al overworld Y bajé de la versión 1.19.2 A la 1.8 Porque o si no se me corrompe el mundo Y después me bajé de la versión 1.8 A la beta 1.7.3 Que es la versión donde se generan las farlands El problema es que esta versión Está bastante bugeada Y tiene muchos errores Y sería testigo de ellos apenas entré Porque aparecería sin nada Y bajo tierra Luego al salir establecería el camino Que tomaría Después salía de noche Y agarraría madera Para hacerme un barco Lo que no sabía Es que ese sería el paseo En barco más terrorífico Que harían toda mi vida No entiendo nada ahora mismo Y no se ve nada, amigo Da miedo Dicen que en esta versión Está jero, Brian Aunque no creo que sea cierto ¡Afrina, frina! ¿No se rompió? Ah, no, no No me dejas salir del barco No, no, en serio No puedo salir ¿Cómo salgo? No me dejas salir del barco ¡Ah! Fuck, amigo ¡Wow, mi mano! ¿Qué le pasa a mi mano? No entiendo nada Amigo, tengo miedo Esto no se ve nada Entonces, ahora tenemos que llegar Así que ¡Oh! ¡Está ahí! ¡No, no me lo creo! ¡Finalmente! ¡Dios! Ah, me hice daño Amigo, es hermoso No se ve nada Y va súper laqueado el Minecraft Va horrible ¿Escucharon eso? Va mal el Minecraft Va horrible No sabía lo que en un momento Estaba a punto de pasar Pero, pero esto es único Esto es histórico para mi, amigo Esto Esto lo voy a recordar toda mi vida Bueno, cuidado que me caigo acá Acá tengo que hacer un puente con cuidado Así es El juego a hacer ese puente Pasaría de 30 a 1 FPS Y se volvería injugable Y es triste Porque siempre quise visitar las farnas Y gracias a ese bug Perdí la oportunidad Pero al menos logré tomar esta foto de recuerdo Antes Con mucha dificultad Y luego se crecería el juego Perdiendo todo Pero al menos Mientras estuve ahí Fui feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!